En el inicio de las actividades deportivas del Instituto Experimental de San Marcos, con motivo de su 32 aniversario, se organizaron cuadrangulares de fútbol y baloncesto con la intervención de alumnos y docentes. Informándoles que estamos celebrando el 32 aniversario del Instituto Experimental. Estamos organizando dos disciplinas, baloncesto y lo que es fútbol, solo que es en ambas ramas, rama masculina y rama femenina. Estas cuadrangulares, ¿cómo están conformadas? O sea, me refiero, ¿están en institutos invitados o simplemente alumnos? Esta actividad se organizó con la Comisión de Deportes, pensando en la participación de todos los alumnos, selecciones de primero básico, de segundo básico, tercero básico, así también como los docentes, tanto los catedráticos como las maestras. ¿Cuándo dio inicio estas actividades y cuándo finalizan? Hoy iniciamos la actividad de aniversario con estas cuadrangulares y finalizamos con las finales el 28, miércoles 28, si no estoy mal. Tenemos también lo que es una maratón, el recorrido está de aquí del Instituto para las Lagunas, ida y vuelta, con la participación de todo el alumnado. Se seleccionaron a jugadores de los tres grados para conformar los equipos, estos en ambas ramas deportivas. Las finales de este torneo están previstas para el 28 de agosto. Se premiarán a los primeros dos lugares con trofeos.